Miraflores, 1 de diciembre de 2019, excelentísimo, excelentísima, señor, señora, jefes de Estado y de Gobierno, pueblos hermanos del mundo, comunidad internacional toda. Cuando estamos próximos al inicio de la vigésima quinta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, me veo obligado, en mi condición de jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y cohabitante de esta madre tierra, a compartir preocupaciones comunes sobre las graves amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta y la especie humana. Los estados partes del Acuerdo de Cambio Climático de 2015, llegamos a una posición acoplada en líneas básicas para detener el pernicioso calentamiento global y la emisión de gases invernaderos. Desde Venezuela, proponíamos avanzar en compromisos más profundos a sabiendas que limitar el calentamiento a 1,5 o 2 grados Celsius nos colocaba en límites de complejos riesgos. A pesar de ello, Venezuela suscribió este acuerdo como expresión de una voluntad internacional común para actuar frente a los estragos del cambio climático. No tengo ninguna duda entonces de que la raíz estructural del problema que ha generado una depredación generalizada de los recursos planetarios y sus beneficios inequitativos se encuentra en el modelo capitalista, el cual ha impuesto a las sociedades una ideología del consumismo irracional en el marco de procesos productivos que pauperizan la naturaleza. Es por ello que no puede haber justicia climática sin justicia social. La lucha contra el cambio climático es una lucha contra los sistemas económicos sobreexplotadores y bélicos, contra el crecimiento económico irresponsable y el consumismo desaforado. El cambio climático es hoy una realidad innegable. Sus manifestaciones están a la vista y sus consecuencias son cada vez más catastróficas. Los informes más recientes de los organismos especializados de la ONU, así como de sus grupos de expertos, dan certeza de nuevos récords en los niveles de gases de efecto invernadero, proporcionando el aumento del nivel del mar, la acidificación del océano y otros fenómenos extremos, haciendo de los últimos cinco años los más calurosos jamás registrados. En palabras del propio secretario general de la ONU, el punto de no retorno ya no está en el horizonte, está en la vista y se precipita hacia nosotros. Quien no quiera ver la emergencia climática a la que nos enfrentamos o padece una discapacidad visual o vive en la Casa Blanca. Distinguidos jefes de Estado, de gobierno y pueblos del mundo, ha llegado el momento de levantar la voz con valentía y determinación. Debemos asumir la impostergable e indelegable tarea de salvar a nuestra Madre Tierra. Los países del sur debemos hacer nuestra la agenda de defensa y protección del medio ambiente, pues, no en vano, somos el reservorio natural del planeta. Convoco desde Venezuela a una acción mundial ineludible e inaplazable en defensa de la especie humana y de la casa común que nos alberga para el bien vivir en comunidad, fraternalmente y en armonía con la naturaleza. Agradezco al gobierno del Reino de España por albergar esta conferencia de contenido tan trascendental, tan humano, tan de todos nosotros. En versos de nuestros pueblos indígenas, Un día la luna se detendrá en el cielo, se secarán las flores y en la selva solo crecerán las piedras. Sumemos nuestros corazones y conciencias humanas para que florezcan las piedras. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela.